Amiga, hoy quiero hablarte directamente a ti. Si tú tienes, encontraste un buen hombre, un buen ser humano, eres afortunada. Encontraste una buena persona, un buen hombre, te sacaste la lotería. Sabes a la altura en que estamos para encontrar un buen hombre que le importes, un buen hombre que sea un protector, un proveedor, un buen hombre que te puede acomodar tu vida junto contigo. Eso es oro molido. Valóralo. Sabes el hombre, lo único que un buen hombre habló, un buen hombre. Sabes lo único que él pide? Que se sienta valorado. Que se sienta que él puede luchar en contra de todo. Puede trabajar 10, 13, 15 horas cuando él sienta que la persona que eligió él para poder compartir su vida, esa persona lo valora. Esa persona está orgullosa de él. Es una clave bien importante. Y si tú, amiga, tú, mi niña, encontraste ese hombre, eres muy afortunada. Quíralo, respétalo, valóralo, agradecele, dale lo mejor de ti y ese hombre lo vas a tener por el resto de tu vida. Si tienes un buen hombre, un hombre de alto poder, un hombre de buena calidad, un buen ser humano, no lo pierdas. Échale ganas. Sabes el hombre solamente quiere sentirse valorado y apreciado, no tanto amado. Es más que nada como valorado, que siente, que sienta él que lo que está haciendo vale la pena, porque al final su recompensa es el cariño y el valor que tiene con esa persona que está compartiendo su vida. Saludos, ojalá te sirva. Comparte y dale un like. Gracias, saludos y comenta también.